Cinco mujeres documentalistas mexicanas presentaron sus producciones en la barra Made in Mexico, que incluyó la 25ª edición del Festival Internacional de Documentales Hot Dogs, que concluyó en Toronto tras proyectar más de 200 filmes. Las cineastas resaltaron el alto nivel de la producción mexicana de documentales, muchos de ellos hechos por mujeres y aclararon que no se trata de una cuestión de género. En la sección Made in Mexico, que exhibió seis películas, hay cuatro documentales hechos por mujeres y otro más que es codirigido por una mujer. Luciana Kaplan presentó Rush Hour. Creo que hay que decir que hay una gran cantidad de producción documental que tiene muy buena factura, con temas muy poderosos y muy interesantes. Es muy impresionante ver que la gran cantidad de los documentales que se hacen en México están hechos por mujeres, creo que hay que reconocer eso. Y yo creo que tiene que ver que las mujeres están agarrando una voz propia con temas como muy poderosos, o sea, hablando de cosas que nadie más está hablando. Creo que hay que hacer una reflexión de por qué el cine documental está yendo por varios países del mundo, está ganando premios, está hablando como de realidades que nadie más se atreve a decir, bajo un punto de vista que no es amarillista, que es una vez como reflexivo y que están inventando un nuevo lenguaje. La directora británico-mexicana Trisha Sif, quien presentó en Premier Internacional su película Witkin & Witkin, señaló que fue un honor compartir junto a otras documentalistas mexicanas. Por su parte, la joven cineasta Sandra Luz López Barroso, directora de Artemio, quien asistió por primera vez al festival, afirmó que el cine documental es algo vital e importante en México y reconoció los apoyos recibidos. Y creo que ahorita el cine documental en México tiene una importancia y una relevancia vital, porque se están exponiendo historias urgentes, diría yo, y muy muy importantes para el cine nacional y para la sociedad. Otra documentalista mexicana que también estuvo presente en Toronto fue Daniela Rea Gómez, quien mostró, no sucumbió la eternidad, sobre la vida de dos familias de desaparecidos. Pareciera ser que el problema de la desaparición es algo que solo atañe a algunos países de Latinoamérica, a algunos países de Oriente, pero es muy triste llegar a este país y descubrir que también están sufriendo la desaparición de mujeres indígenas. La cineasta mexicana Lindsay Cordero es la codirectora junto a Armando Croda de Ya Me Voy, documental que sigue por las calles de Brooklyn, al mexicano Felipe de Jesús Hernández Salas, quien lleva 16 años como indocumentado en Estados Unidos y piensa regresar a México. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.